Esta noche a puro básquetbol, sí, sí, esta noche básquetbol en Chamical, con la presentación de la Rioja Vázquez, que podría tener el debut esta noche uno que vuelve a jugar al básquetbol en la provincia, Joaquín Baeza. Joaquín Baeza está en condiciones para jugar esta noche en el equipo de la Rioja Vázquez frente a Riachuelo. Riachuelo, que hay buenas noticias en el equipo de Riachuelo. Ya comenzaron a colocar las maderas, la estructura de la cancha de piso nuevo de Parquet, así que mucha expectativa también para Riachuelo, además en lo deportivo, en cuanto al club, está trabajando con su nuevo piso de Parquet, el equipo de Riachuelo, reitero que va a jugar esta noche en Chamical frente a Rioja Vázquez. El otro equipo que juega esta noche, que será en Santiago del Estero, será Facundo, que estará enfrentando al equipo de Nicolás Avellaneda. Así que a puro básquetbol esta noche, Carlos, y mañana todo el fútbol. Ya Andino tiene refuerzos, Tesoriri tiene refuerzos, van a jugar partidos amistosos. Mañana temprano, Carlos, para disfrutar de un buen mate en cancha oficial, Tesoriri frente a San Lorenzo de Alén de la provincia de Catamarca. 9 de la mañana. Criminal. Criminal estará mañana a la mañana en cancha Pedro Camilo Alén. Y por la tarde, Andino va a jugar en su cancha un amistoso frente a policial de Catamarca.